Bueno, en Puerto Rico son muchas personas que están esperando todavía los fondos federales para la reconstrucción cinco años y medio después de María. En este caso, Catarina Vélez Huertas encontró una historia que de verdad nos dejó, es tan triste. Esta familia tiene pertenencias, todas sus pertenencias, básicamente en cajas. Le demolieron su vivienda para reconstruirle una nueva. Y la espera ha sido tan cuesta arriba que uno de sus residentes está básicamente entre la vida y la muerte por el lugar donde los reubicaron. Vean esto. Mucho se ha hablado del departamento de vivienda y las sobre seis mil residencias que tiene pendientes para reparar o reconstruir tras el paso de los huracanes Irma y María como parte del programa R3. Entre los miles que esperan por el programa de recuperación, reconstrucción y reubicación están José Antonio Charón y Nélida Crespo. Así, con nombres y apellidos, porque no son un número más, son personas. José Antonio fue funcionario público del departamento de recreación y deportes por casi 30 años. La casa de madera que construyó junto a su esposa y donde criaron a sus hijos sufrió daños. Con la ayuda de familia y vecinos pudieron reparar parte de la estructura. En 2019 solicitaron la ayuda federal con mucha esperanza. Les prometieron villas y castillas, pero lo único que han visto es el tiempo pasar y la salud de José Antonio deteriorarse. Con la mayoría de sus pertenencias amontonadas y encajas, viven José Antonio y su esposa Nélida, a la espera de una mudanza que de seis meses se ha prolongado a dos años. Nélida, yo quisiera que ella me relatara nuevamente qué fue lo que pasó en ese momento cuando ustedes se acercan a pedir que le reconstruyan o que le terminen de construir una rampa y sin embargo le dicen otra cosa. Yo había solicitado para que me ayudaran a arreglar el baño que se mojaba y la rampa que no estaba terminada ya que mi esposo es incapacitado. Y ellos nos dicen que la casa cualifica para ser demolida completa y hacer una casa en seis meses. Ya que ellos dicen que también los terremotos bajaron un poco el nivel de la casa y que la casa cualificaba para eso. En aquel momento vieron el diseño de su nueva casa, que sería reconstruida en cemento con los elementos que ellos mismos escogieron. Pues iba a ser una casa terrera, ellos nos dieron diseño, me dijeron que escogiera las losetas, escogiera el color de los gabinetes, iba a tener sus abanicos de techo, hasta el balcón iba a tener como unos ladrillos, el color de la casa que lo escogiera, pero también se quedó en nada, todo se quedó en nada. Y nos ilusionaron, como a los seis meses de la churri, aparecieron a tumbar la casa. Y nosotros pues bien tristes porque no, no eso, pero a la misma vez alegres porque nos van a hacer una casa bien buena. Pero nada, ahí se quedó. Vivienda apresuró a Nélida y a José a buscar un lugar rentado donde estarían los próximos meses. Con suerte, un familiar tenía deshabitada la casa de un cuarto donde viven hoy y les rentó el lugar, mientras que la suya sería demolida. Pero al tiempo comenzaron las irregularidades. Algo pasó con la constructora a cargo de los trabajos. Dijeron que era que el contratista había cogido a los chavos y no podíamos contratar ahora y me le dieron entonces a una compañía que le dicen tonto. Entonces ahí volvimos a firmar el contrato y de ahí entonces ella y compañía son los que me están pagando la gente. Sí, esa primera compañía no cumplió, supuestamente se quedó con el dinero y entonces le dieron contratos para hacer los arreglos nada más. Le quitaron de hacer las construcciones de las casas, pero se quedó esa compañía trabajando. Inicialmente los trabajos fueron asignados a Delemoin Company, luego pasaron a Thompson Construction Group. Para Nélida y José Antonio, esto es un mero cambio de nombres, pues en términos de acciones la cosa sigue igual. Cuando tú llamas, Thompson dice que es que vivienda no ha dado fecha y cuando tú llamas a vivienda, vivienda dice que Thompson no ha dado fecha. Y así estamos. Pues la última persona que vino hasta acá nos dijo que faltaba poco. Cada rato nos dicen lo mismo, que falta poco, que pronto, que está la vuelta a la esquina, pero nada, nada, todo se queda en nada. Tras dos años de pedir explicaciones, recientemente le comenzaron a hablar a la pareja de otra alternativa, pero para ellos no es viable. Lo último no me han dicho ellos nada, ellos me dijeron que si yo estaba de acuerdo que me reubicara en otro lado, pero entonces eso creo que es que te dan un vale, entonces yo tengo que ir a buscar la casa que tenga los códigos de tejemoto, de huracán y de inundaciones. Así es, un vale para comprar una casa, una alternativa con la que no han tenido éxito otras miles de personas, ya sea porque no consiguen un lugar que cumpla con los requisitos que impone el programa o porque los vendedores de las propiedades prefieren no lidiar con las trabas que presenta vivienda en estos procesos. Según se informó en una vista cameral el pasado mes de octubre, unas 1,995 personas han recibido vouchers para comprar una casa. Yo lo que le dije a lo último es que si no se puede hacer más nada, pues que construyanme la casa como yo la tenía, aunque sea en madera, después que yo tenga lo mío, que yo sepa que si me pasa algo, pues ya está cobijado. Así lucía el hogar que José y Nélida forjaron por décadas, el que hasta hace dos años sus nietos visitaban y recorrían sus alrededores jugando. Hoy solo queda un terreno desolado. Allí, José Antonio perdió su pierna tras infectarse con la llamada bacteria come carne mientras sacaba agua de los bajos de la casa luego de la sacudida del huracán María. Por eso, tuvieron que construir la rampa a la que nunca terminaron de hacerle las barandas. Ahora, en una silla de ruedas cruza esta rampa de madera que también amigos y familia ayudaron a colocar en la casa que habita provisionalmente. Todavía poquito a poco yo caminaba, con la prótesis yo caminaba y con el bastón ese yo caminaba, pero después de estar tanto tiempo en el hospital y las piernas se me debilitaron, perdí los dientes, perdí el ojo, perdí la mano, perdí todo esto y lo que echaba para atrás, que las piernas no me aguantan. Estoy como si estuviera invalida la cintura para abajo. Y como te digo, de ahí he echado para atrás, desde la casa para acá yo he echado para atrás, y el hospital, y el hospital. Yo pesaba 200 y pico, y ahora bajé a 160. Todo ha sido para atrás. Y el miedo mío es que me pase, que me pase algo y ella se quede así sin nada. Ese es el miedo mío, porque eso es un promesas, y uno llama y uno se pone bien alegre celebrando, y después sabe que son mentiras. Y eso yo creo que es lo que no me deja recuperar la salud, porque eso está todo el tiempo en la mente. Y en la mente, y en la mente, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Y yo le digo a mí, si no me pueden hacer la casa y no me hubieran hecho, a mí lo que me duele es que me tumbaron la mía. Eso es lo que me duele a mí. Que yo tenía mi casa, ahora no la tengo. Cada vez que uno habla o escucha hablar de los 19 billones de fondos CDBDR. Catriana, por favor. Saludos, Jay. Además de lo que acabamos de ver, yo quería destacar que José Antonio y Névida pasan mucho trabajo cada vez que hay que hacerle alguna intervención médica a José que implique salir de su casa. No solamente por el asunto de la ciudad de Rueda, sino también porque dentro de la casa están bien incómodos y hasta transportar una camilla de una ambulancia es difícil. Otra cosa, entre los daños adicionales que la compañía Le Muan causó, pues estropearon básicamente el pozo de la casa del papá de Nélida. Resulta que el terreno donde estaba la casa de ellos colinda con la casa de su papá. No sé si puedo ver en pantalla unos visuales que ellos nos compartieron. O sea, esta empresa, y perdónenme, es que de verdad que me choca. O sea, la empresa que les tumbó la casa, esa empresa no va a poderle reconstruir la casa, pero el departamento de la vivienda la sigue contratando para reparaciones y no para reconstrucciones. O sea, esa parte yo no la entendí en la historia y honestamente eso fue, o sea... Vamos a eso. Lo que pasa es que no es hasta hace un ratito que Vivienda nos contestó a la pregunta porque ellos nos aseguraron inicialmente que no le desembolsaron ni le iban a desembolsar dinero alguno a la compañía Le Muan. Luego, yo pregunto, y como digo, hasta hace un ratito fue que nos contestaron que a esa compañía la retiraron de asignarle nuevos casos, luego de que, y voy a buscar por aquí, vivienda detuvo las asignaciones de los casos al contratista Le Muan una vez identificó atrasos significativos en los proyectos que tenía en curso. ¿Por qué le extienden el contrato? ¿Me explican ellos? Pues porque ellos lo que están tratando es de que puedan completar unas casas que estaban aparentemente en un estado adelantado. Ese contrato se extendió tan reciente como el primero de este mes y es por un año más, esa extensión. Otra cosa bien importante... De nuevo, es que yo no sé si es que estoy muy afectado y no entiendo. O sea, que una empresa que ya nos quedó mal, la acabamos de extender por un año más, dándole más dinero... Y tenemos otra información, Jay, una fuente... O sea, una gente que le acaba de dejar a este señor en la Inopia. O sea, el Inopla es... O sea... No, no. No solo eso, fuentes de cuarto poder aseguran que esta compañía Le Muan está subcontratada para trabajos de reparación de escuelas con el Departamento de Educación. Habría que ver entonces de qué manera se están fiscalizando esos trabajos, dado que ya el Departamento de la Vivienda retiró a esta compañía de asignarle nuevos proyectos porque se estaban demorando demasiado. Y, bueno, básicamente la acabamos de ver. No están haciendo el trabajo. No lo hicieron. Ok. Yo no... O sea... Y ustedes me perdonan, ¿verdad? Pero es que... Este... Yo no puedo creer esto. O sea, una gente de una empresa va, te dice, ah, tu casa califica para que te la reconstruyamos, vamos a demorarte la tuya, firme esto. Claro, que no es ni siquiera lo que ellos pedieron. Mira lo bonita que se va a ver tu casa, dime los colores, los ladrillos, dime todo. Le venden todo esto a esta gente, firman los documentos, seis meses después le tumban la casa, ay, no te la vamos a poder reconstruir. Y ahora cambian a otra compañía, a Thompson. Vivienda nos aseguró también hace un ratito que se supone que las constructoras no se demoren más de 180 días en hacer los trabajos una vez ya está el diseño asignado. Sin embargo, Thompson lleva asignado a este proyecto más de un año, desde noviembre del año pasado. Y no ha pasado nada. Cada vez que usted escucha hablar de los 19 billones de fondos CDBGDR, recuerde esta historia. Yo espero que el gobernador vea esto y que el secretario de vivienda vea esto. Vean, por favor, por favor, vean esta historia. De verdad que nadie se merece esto. Nadie, nadie, ningún ser humano se merece esto, ni el peor enemigo de uno. ¿Algo más, Catriona? Tenemos más información, pero le exhortamos a las personas a que estén pendientes a nuestra página web donde vamos a estar publicando más información que el departamento de vivienda, ya que nos pasó la información hace un ratito, pues no, por cuestiones de tiempo, no podemos abordarla todo. Y le daremos seguimiento, obviamente, en los datos son los datos. Y si hay que hacer la próxima semana otra secretaria de vivienda, usted puede venir y explicarnos en detalle esto, porque la verdad es que para enviarnos palabras por escrito, ¿usted vio la historia de esta gente? Se supone que la construcción comience según vivienda, nos dijo hace un ratito, en enero. Es lo último que nos dijeron. Seguro, eso dijeron hace dos años. Nada, en fin, ya mismito va a hablar con nosotros una gente que se dedica a esto, el derecho sobre la vivienda, de qué pudo o haber pasado y qué debió haber pasado aquí. Y señor secretario de vivienda, deje de poner sus anuncios en el Nuevo Día y en los periódicos. Queremos que les resuelva a la gente. Luego nos hace falta anuncios. Los anuncios son buenos y qué bueno, qué chévere. Pero queremos que estas historias no ocurran. Eso es lo que hace falta. No todos los anuncios de CDBEDR en los periódicos, que todos los días los vemos tan repletas las páginas de los periódicos de anuncio, anuncio, anuncio. Pero, ¿dónde están los resultados? Nada, gracias, Catrina. Señor secretario, esperamos su visita a nuestro programa.